Bueno chicos Espero que estén bien Vamos a estar en una nueva reacción en el día de hoy El partido está a punto de empezar Vamos a ver si el Chelsea logra remontar O si el Madrid le clava tres manos Que es lo más probable que pase Que el Madrid le gane al Chelsea La verdad no veo como el Chelsea Y remonto a esta eliminatoria Sinceramente Pero yo como culé Tengo alguna esperanza todavía Así que vamos a estar viendo Lo que pasa en el partido de hoy Y vamos a estar reaccionando Así que sin mucho más Vamos a ver cuando empiece el partido Arrancó el partido chicos Arrancó el partido Bueno chicos por ahora parece que el Chelsea Va a atacar como sea Está presionando muchísimo al Madrid El Chelsea Ojo que viene el tiro libre chicos Bien, bien, bien Arriba se va Se va el balón arriba Para mí piscinazo de Vinicius Piscinazo de Vinicius para mí Eso no era falta Vamos, 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 vamos Gol Gol del Chelsea Vamos Vamos Gol del Chelsea chicos Vamos Vamos Gol del Chelsea Vamos Bien, 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 bien Ahora hay que seguir Chelsea Ahora hay que seguir Yo le voy al Chelsea Yo soy del Barcelona Pero quiero que el Madrid pierda Obviamente Yo le voy al Chelsea Ya marcaron temprano Así que este partido va a estar bueno chicos Bien Chelsea Bien Me hizo un mal Buena definición ahí Definiciendo de verdad Así hay que definir la Courtois chicos Para hacerle un gol Potente Así hay que definir la Courtois Bien, 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 bien Bien, bien El Chelsea ahí Bien Y se acabó el primer tiempo chicos Bueno chicos Llegamos al descanso Primera parte muy complicada para el Madrid Me está gustando el Chelsea chicos Este si es el Chelsea de verdad No el que vimos en el partido de ida Está presionando muchísimo Está tocando el balón rápido Si repliega salen a las contras muy rápido No deja que el Madrid toque Con mucha facilidad La verdad Hoy el Chelsea si me está gustando chicos Y creo que si el Madrid Quiere pasar Creo que va a tener que hacer algo más En la segunda parte Porque Creo que en la segunda parte El Chelsea va a salir un poquito más agresivo Para tratar de meterle el otro gol Que empate la eliminatoria ¿No? Así que vamos a ver Que pasa en el segundo tiempo Por ahora el Chelsea está dominando el partido Clarísimamente Arranca el segundo tiempo chicos Corner para el Chelsea nuevamente ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Rüdiger ¡Vamos! ¡2-0-2 del Chelsea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol de Rüdiger! ¡Vamos! ¡Gol de Rüdiger! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien el Chelsea! ¡Eso es lo que me gusta del Chelsea! ¡Hoy sí están jugando bien! ¡Hoy sí! ¡Ojo chicos! Que viene tiro libre para el Madrid ¡Bien! 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 ¡Canté! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡La otra banda! ¡La otra banda! ¡Golazo! ¡Golazo del Chelsea! ¡Marco Alonso! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Marco Alonso! ¡Qué golazo de Marco Alonso! ¡Ojo que anulan el gol chicos! ¡Anulan el gol del Chelsea! ¿Para qué celebré? ¿Para qué celebré? ¡Anulan el gol del Chelsea chicos! Había sido un golazo ¡Se salvó el Madrid chicos! ¡Otra vez con la suerte! ¡Al poste! ¡Al poste de Benzema chicos! ¡Chico! ¡El partido está un poquito loco! ¡El partido está loco! ¡El partido está loco! ¡Centro de Mendy! ¡Cabezazo de Benzema ahí! ¡Al poste! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gol! ¡Gol del Chelsea! ¡Timo Werner! ¡Golazo! ¡Claro que sí! ¡Golazo! ¡Bien Timo Werner! ¡Bien! ¡Bien Timo Werner! ¡Bien! ¡Bien Timo Werner! ¡Ahora sí 3 a 0! ¡Y que lo anulen ahora! ¡Que lo anulen ahora! ¡Bien! ¡Ahí se quitó a uno! ¡Ven acá! ¡Golazo! ¡Ah! ¡Canté! ¡Se le quedó el balón corto! ¡Ojo con el Madrid chicos! ¡Gol de Vinicius chicos! ¡Gol de Vinicius! ¡De Rodrigo chicos! ¡Gol de Rodrigo chicos! ¡Empató! ¡La eliminatoria al Madrid! ¡Gol de Rodrigo! ¡Que pase de Modric! ¡Madre mía! ¡Que pase de Modric! ¡Y buena definición de Rodrigo! ¡Se acabó el segundo tiempo chicos! ¡Parece que nos vamos a tiempo extra chicos! ¡Prorroga! ¡Vamos a ver el partido del Bayern contra el Villarreal! ¡Ojo! ¡Gol de Chucuese chicos! ¡Gol de Chucuese chicos! ¡Para el Villarreal! ¡Madre mía! ¡El Chelsea está dejando al Bayern afuera chicos! ¡El Chelsea no! ¡El Villarreal está dejando al Bayern afuera! ¡Está dejando el Villarreal al Bayern afuera chicos! ¡Vamos a ver qué pasa en esta primera parte del tiempo extra! ¡Del partido del Real Madrid contra el Chelsea! ¡Pero el Villarreal está dejando al Bayern afuera chicos! ¡Inicia el primer tiempo extra chicos! ¡Inicia el primer tiempo extra! ¡La primera mitad del tiempo extra! ¡Pero qué está haciendo Kanté! ¡Oh chicos que viene Vinicius! ¡Se viene Vinicius chicos! ¡Gol de Benzema chicos! ¡Se durmió el Chelsea en esa jugada chicos! ¡Pero qué hacen! ¡Se durmió ahí el Chelsea! ¡Pero si para mí tienen que sacar a Marcos Alonso! ¡Está cansadísimo! ¡Qué hizo Kanté ahí chicos! ¡Qué hizo Kanté ahí! ¡Que el Madrid tiene una suerte chicos! ¡Se acaba el primer tiempo extra chicos! ¡Dos, tres, cinco, cuatro las eliminatorias! ¡Inicia el segundo tiempo extra chicos! ¡El Chelsea ojalá que marque un gol! ¡Ay, Jaber! ¡Chico! ¡Era esa para el Chelsea! ¡Era esa para el Chelsea chicos! ¡Era esa! ¡A ver! ¡Se terminó el partido chicos! ¡Chicos! ¡Qué puta suerte tiene el Madrid! ¡Bueno chicos! ¡Se acaba el partido del Real Madrid! ¡Me llevo un disgusto chicos! ¡Para mí el Chelsea merecía pasar por lo que hizo en el partido! ¡Pero creo que fue propia culpa del Chelsea que no pasaran! ¡Porque se relajó cuando iban ganando 3 a 0 para mí! ¡Y bueno! ¡Es lo que hay no! El Villarreal ha eliminado al Bayern Múnich también Una cosa de locos esta eliminatoria Un partido emocionantísimo para un hincha que no sea de ninguno Los dos equipos ha sido un partido emocionantísimo Y bueno, el Madrid pasa a semifinales El Villarreal también pasa a semifinales Y vamos a ver qué pasa mañana con el City, el Atlético Y el Liverpool, ¿no? Que ahora mismo no me acuerdo contra qué equipo juega el Liverpool Pero vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Para mí, mañana tiene que pasar al City Porque si el City no pasa y pasa al Atlético El Madrid gana hasta Champions, chicos Porque el Madrid le tiene tomada la medida al Atlético ya Le tiene tomada la medida el Atlético al Madrid ya Así que es lo que hay, ¿no? Es lo que hay Así que espero que les haya gustado la reacción Me voy con un disgusto tremendo Pero bueno, nos vemos en un próximo video Un besazo para cada uno de ustedes ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!